Bienvenidos de nuevo a GenGamer, hoy os traigo una review y unboxing de un juguetito que es una absoluta maravilla, es de Gainser X2. Es un controlador para móviles Android tipo C, no sirve con iOS, lo diré luego más adelante en el vídeo, todas las especificaciones. Y lo he pedido en Banggood, está en casi todas las plataformas, está en muchos sitios, pero yo creo que quizá donde está más económico, me ha tardado menos de una semana en llegar. Y aquí abajo os pongo el enlace por si después de ver este review os interesa. Lo primero que vamos a hacer es abrirlo a ver qué viene en la caja. Apartamos esto por aquí. Un mensaje bienvenida, de bienvenidos al mundo Gainser y una letra en chino, que supongo que será lo mismo. Abrimos aquí. Esto parece una pegatina, por si se la queremos poner al cacharro o donde queramos, al portátil. Esto. Vale. Código QR, que seguramente vendrá para contactar con ellos, etc. Muy bien. Y las instrucciones. Que están en inglés y en chino, no están en español. Pero bueno, no pasa nada, tampoco tiene mucho misterio este periférico. Lo sacamos con mucho cuidado, apartamos la caja. Aquí tenemos el controlador. De primera, lo que se nota cuando lo tiene entre manos es que es de bastante calidad. Está construido en plástico, con algunas zonas de goma. Y la verdad es que se nota bastante compacto, duro. El tacto es suave. Al presionar los botones se nota calidad. Me recuerda mucho a los de Switch. De hecho, es una copia descarada a la distribución de la consola Switch. En todos los aspectos. Tanto en el color de los joystick, como si fueran los dos Joy-Con. El rosita, rojo y azul. Aquí la botonera de dirección. Y esto exactamente igual, con exactamente la misma distribución. Tiene esto de goma. Y como estáis viendo, aquí, lo voy a hacer de cara a cámara. Aquí está el puerto tipo C, ¿vale? Que tiene una inclinación, ¿vale? Se gira. Porque tú cuando metes el móvil aquí dentro, tampoco tienes que abrir esto. Que no lo había visto antes, ¿vale? Para que no se parta o se dañe con el tiempo. Pues está muy bien que ceda esto, ¿vale? Este es flexible, ¿vale? Son unos 51 grados según pone en las instrucciones. Y por aquí tiene una entrada tipo C para poder cargar el móvil mientras estamos jugando. Si te estás quedando sin batería, pues no vas a tener que sacar el móvil y cargarlo. Lo metes aquí y lo único, pues que bueno, que tienes esto conectado por cable. Los latillos son bastante satisfactorios. La verdad que da guste ir en darle. Y por la parte de atrás, pues tenemos aquí el logo de Gensher. Y esta zona sigomosa que ya estamos acostumbrados en muchos gamepads que lo traigan, ¿no? Pues después de muchas horas, mucho tiempo jugando, se agradece que tenga un agarre un poco más estriado, ¿no? Y de un tacto diferente. Esta goma ya la conoceréis. Antes de pasar a todos sus pros, porque vamos a detallar todos sus pros y contras, me voy a quitar de en medio los contras, que son dos o tres, tampoco son muchos, pero me los quito y ya empezamos con lo bueno que os parece. Bueno, para empezar, tiene un problema que cuando tú metes aquí el móvil, pues se te queda el puerto mini jack de los auriculares completamente cubierto. No puedes enchufarlo. Y no tiene ninguna zona donde poder meterlo. Sí es verdad que aquí tiene un puerto USB y existen auriculares con puerto tipo C, pero no funciona. Este puerto solo sirve para cargar. Aunque tengáis unos auriculares tipo C, no va a servir. Con lo cual, la única manera de poder jugar con auriculares tiene que ser con unos Bluetooth inalámbricos, que también los tengo, pero bueno, ya tienes que estar pendiente de que estén cargados, etc. La comodidad, entre comillas, de los cables, que si no tienes a mano los otros, ponen chufas. En este caso no podría. Y bueno, tendrías que tirar de, si quieres oírlo, pues o bien Bluetooth, o los altavoces del móvil, que bueno, no suelen ser de una calidad espectacular. Otra cosa que no me ha gustado es que los gatillos, al igual que los de Switch, no tienen recorrido. No son como los mandos de Xbox o PlayStation. PlayStation, que tú le das y tienen, pues, un recorrido. Varios, ¿veis? Es exactamente igual que aquí. No tiene recorrido ninguno. ¿Qué pasa? Para los juegos de conducción, sobre todo, se va a notar cuando tú le das a acelerar, que suele ser con el R2, va acelerando poco a poco conforme tú vas presionando el gatillo. Aquí va a ir de 0 a 100, pum, de una atacada. Pero bueno, se puede jugar. Hemos jugado un millón de veces antes de que existieran este tipo de botones a juegos de conducción. Pero sí es verdad que los juegos modernos están pensados para eso, ¿vale? Yo creo que no le hubiera costado mucho meterle recorrido a este botón. Pero bueno. Por lo demás, no hay nada más que no me guste de este cacharro. Ahora empezaremos a detallar todas sus virtudes, que son muchísimas. Vamos a hacer una review, un test, más bien, de cómo funciona, porque esto sirve para infinidad de cosas. Sirve para Stadia, sirve para xCloud, sirve para juegos retro con un emulador en Android, sirve si tienes Steam. Yo Steam, por ejemplo, no tengo. Yo lo voy a utilizar para ver cómo funciona con un juego de Android nativo. Vamos a probar el emulador RetroArch en un juego de Mega Drive, por ejemplo. Vamos a probar cómo funciona con xCloud jugando al Game Pass. Por ejemplo, yo no tengo Xbox, pero tú puedes, pagando el Game Pass y Ultimate por un euro los tres primeros meses, puedes tener acceso al Game Pass sin haber tenido una consola Xbox en la vida. Y lo más difícil todavía, vamos a intentar jugar en Remote Play con la Play 5, que nativamente con la aplicación de Sony no se puede, pero hay una alternativa completamente legal que sí nos deja jugar con este cacharrito en la Play 5. A su vez también probaremos Stadia, que es la plataforma por autonomasia de streaming. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectarlo. Como hemos dicho antes, se pone aquí, tiras. Deciros que esto tiene hasta 167 milímetros, ¿vale? Si vuestro móvil es más grande, yo creo que el mío es uno de los más grandes. Pero tiene hasta 167 milímetros. Aquí ya lo tenemos enchufado, es meterlo y ponerse a funcionar. No hay que hacer nada más, o sea, no tiene más misterio. Si deciros que este cacharro, este Gainser X2, no tiene batería, tira de la batería del móvil a una velocidad de 2 mAh por hora. O sea, prácticamente nada, ¿vale? Es, vamos, absurdo. No va a gastar absolutamente muy poco, es poquísimo lo que gasta. Una vez que ha metido el móvil, se nota bastante compacto. Da la sensación de tener una consola portátil un poco larga, ¿vale? Porque mi móvil es muy largo en las manos. Y muy bien. Podéis ver que hay unos huecos que parece que queda un poco feo. Pero eso es necesario porque si no, no refrigera el móvil, ¿vale? O sea, necesita un espacio de refrigeración. Bueno, en primer lugar vamos a probar RetroArch. Para los que no conozcáis RetroArch, es un conjunto de emuladores que existe tanto para PC como para Android, en el cual puedes meter ROMs de diferentes consolas, tipo Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, creo que hasta Neo Geo te coge, ¿vale? Ahora mismo, aunque me está reconociendo el mando, te aparece la pantalla táctil que le damos aquí y la quitamos, ¿vale? Sin ningún problema. He puesto el Comics Zone de Mega Drive. Vamos a ver qué tal va. Esto sí que no lo he probado, ¿eh? Lo he probado en su modo táctil, pero... Pero no lo he probado nunca con el Game Set. Venga. Vale, episodio 1. Aquí está. Esto seguramente no funcionará porque, al ser un juego antiguo que no disponía de joystick, pero con esto sí. Este es el salto. Es absolutamente inmediato, no tiene lag ninguno. Este es el puñetazo. Y ya está. Y este es para protegerse. Vamos allá. Vale, sí, es el juego de Mega Drive 100% puro, ¿vale? En una portátil, ¿vale? Lo tenemos metido en nuestro móvil y va genial, ¿vale? O sea, no se nota absolutamente ninguno, ¿vale? No es el uso más grande, ¿no? Que le voy a dar yo a esto. Yo lo quiero más bien para cosas así más potentes, pero para la gente que le guste la emulación de consolas antiguas, esto es un asunto pasado. Tener vuestro móvil ya detacada prácticamente todas las consolas antiguas. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente test. Este, vamos, me ha flipado. Va perfecto, ¿vale? No me voy a poner a probar Super Nintendo y Mega Drive. Entiendo que si va bien esta ROM, van bien todas, ¿vale? Además, este es uno de los juegos con mejores gráficos y más potentes de Mega Drive, ¿vale? Así que la mayoría deben ir como este o mejor. Ahora estamos en el Game Pass de Microsoft, ¿vale? Yo nunca he tenido una consola de Microsoft. No tengo Xbox, tengo una Play 4 y una Play 5. Y una cosa que yo no sabía, que tú pagando el Game Pass Ultimate tenías acceso mediante móvil, ¿vale? Mediante móvil, pues un poco rollo porque la función táctil, pues no demasiado agradable que digamos. Pero, si es verdad, que con este cacharro todo cambia, ¿vale? Tienes una Xbox portátil en tus manos. Me he dado de alta. Los tres primeros meses estarán a un euro. O sea que durante tres meses puedo flipar, ¿vale? De todo lo que voy a jugar. Y vamos a probar varios juegos, ¿vale? Aquí, al ser ya algo más interesante, si quiero probar dos diferentes juegos. Vamos a probar con el Forza, que entiendo que será uno de los mejores gráficos que tiene la consola. Vale, ya está funcionando el Forza Horizon. Y aquí empezamos a manejar. Fijaros en mi dedo en el joystick, como... No tiene absolutamente casi lag. No es como el emulador que hemos puesto antes, pero es completamente jugable. Además, estos juegos y los de pelea son los que más se nota el input lab. A ver, es que hablando y jugando soy un poco manco. Lo que decía, los juegos de carreras y de pelea son los que más se nota, ¿no? Porque necesitan una reacción inmediata. Y aquí se nota. Vamos, no te puedo decir... Se nota una pequeña diferencia a un juego de conducción en una consola, pero casi casi inapreciable, ¿vale? Es absolutamente jugable y es lo que os digo. Lo único malo es que cuando aceleras, pues vas a tope, ¿vale? Y cuando frenas igual, ¿vale? No puedes graduar. Encima, aquí hice un esfuerzo por jugar mirando la pantalla por la cual estoy grabando, no a la de la consola, lo cual se complica un poco más. Pero es flipante. O sea, el sonido está bien, reacciona rápido, perfecto, ¿vale? Vamos a por otro juego de Game Pass. Vale, el otro juego que vamos a testear es Streets of Thrones 4, que además le tenía muchas ganas. Vamos a dar un poco de volumen. Este sí va bastante mejor que el de conducción, ¿vale? Aunque el de conducción ya os he dicho que es completamente jugable y disfrutable. Casi no lo vais a notar, solamente los que seáis muy tiki-miki, ¿no? Y muy pros del juego de conducción. Pero este es que es una absoluta pasada, tío. Es el maldito juego como jugarlo en consola. Como si tuviera el equipo delante, hombre, en una pantalla de móvil. No tiene la resolución 4K ni todo eso, pero a 1080 y este móvil tiene una buena pantalla. También va a depender de las pantallas que tengan vuestros móviles, por cierto. Bastante bien. Se me había olvidado comentaros que este botón de aquí hace captura, ¿vale? Y lo manda directamente a vuestro móvil. Independientemente de a lo que estéis jugando, ¿vale? O hace una captura y puede molar bastante, ¿vale? Ahí está. Este juego es una pasada. Es una belleza y me transporta a mis años de gamer juvenil, infantil más bien. Y nada, una de las pros que tiene... Joder, me inflarán con el cuchillito. Que tiene este Game Pass y que yo no había podido aprovechar hasta ahora, ¿vale? Bueno, sí, me voy a comprar una Xbox o algo, pero por mí me viene perfecto. No me he comprado el Genser por esto, pero bueno, es un aliciente bastante importante. Vamos a pasar ahora a ver qué tal en Stadia. Vale, ahora estamos probando en Stadia Celeste, ¿vale? Que aparte ya sea uno de mis juegos favoritos. Es un juego que también necesita una inmediatez absoluta. Y deciros que, primero, tiempo de carga estadía de todos los que he probado de plataforma de streaming en la nube es el más rápido y el que mejor funciona. O sea, aquí no se nota absolutamente nada, ¿vale? Pero nada es nada. Es como si estuvieras jugando en Switch, ¿vale? También está un poquito complicado jugar así. A ver, voy a mirar la pantalla. Vale. Eh, eh, eh. Hace mucho que no juego, ¿eh? Me he pasado el juego. Ahí. Vale, muerto. Bueno, lo importante es que veáis que va rápido. Fijaros, ¿eh? Aquí, aquí. Fijaros en el momento en el que le doy aquí y cuando salta. Es absoluta. No sé si se está apreciando bien. Es absolutamente inmediato, ¿vale? Lag ninguno. No voy a probar más juegos con Stadia, pero yo sí he probado más fuera de cámara y os puedo decir que va igual con todo. O sea, es una absoluta maravilla. Vamos a pasar ahora a lo que es para mí la prueba de fuego, que es poder jugar en el Remote Play con la Play 5. Bueno, en un principio, deciros, aquí tengo yo todas mis cosas aquí, mira, aquí en esta carpetita del móvil, deciros que con la aplicación Remote Play de Play 4 y Play 5 no funciona, ¿vale? Funciona la función táctil, pero no funciona el Gaming Series X2, ¿vale? Ya lo había dejado por perdido y resignado porque lo que a mí más me interesaba era poder jugar a mi Play 5, aunque fuera mi casa tumbado en la cama o en otra habitación o si alguien estaba viendo la tele principal sentado en el sofá tranquilamente. Y descubrí una aplicación alternativa a la PS Remote, que se llama PS Play, que es completamente legal, está en la Store de Google, normal y corriente, ¿vale? Es un desarrollador que hace básicamente lo mismo que la aplicación oficial, pero la mejora. Y entre otras cosas, permite que tanto en este dispositivo como en el Razer Kissy, creo que se llama, mapee los botones y se pueda jugar, ¿vale? Esa aplicación se llama, esta es la oficial, ¿vale? Pues se llama PS Play, ¿vale? Y la podéis descargar de la Store. Le damos, ¿vale? Ya tenemos emparejado mediante la aplicación la Play 5 con el móvil y inmediatamente funciona el controlador, ¿vale? Vamos a probar con un juego que va a ser Demon's Souls. Pues, todo esto funciona también con Play 4, ¿vale? Es más, la aplicación originalmente se hizo para Play 4 y la acaba de actualizar. A mí me ha dado la vida porque para casi el 80% de lo que yo quería a la Gensier Equido era para poder jugar aquí a la Play 5. Vale, aquí tenemos, justamente en voletaria. Vale. Es que aquí avance un poquito. Bueno, va perfecto, ¿vale? Esto ya no depende de juego en la nube porque está emitiendo tu consola, está vía remota al móvil y va bastante bien. Vamos a enfrentarnos a alguien, por ejemplo. Aquí creo que había uno que me ha matado. ¿Aquí? ¿O dónde? Aquí tenemos a uno. Vale, para tu casa. Lo estáis viendo así muy raro, no se ve bien. Porque lo estoy grabando aquí con un móvil, pero la calidad es genial, ¿eh? Lo estoy viendo a 1080, bastante guapo, ¿eh? A los que tengáis Play 4, Play 5 y móvil, os recomiendo que lo probéis porque se ve genial, ¿vale? También deciros que esta aplicación mejora la fluidez de... Eh, que me he puesto... No, he muerto. He muerto porque me había puesto la varita. Mejora la fluidez de juego. Va mejor que la oficial, ¿vale? No solo para poder manejar esto, va mejor. Yo diría que incluso se ve más fluido, ¿vale? Y, por lo visto, necesita también de menos calidad de internet, ¿vale? La oficial te pide una barbaridad de megas, ¿vale? Que tenga una fibra muy buena. Y esto, por lo visto, no necesitas tanto. Vale, aquí me van a matar otra vez. Fuera. Venga, vamos a probar un hechizo con este. Ese no, tío. Amarada. Vale, tomar por culo. Y nada, pues, completamente satisfactorio en todos los ámbitos. Deciros, también funciona con Steam, yo qué sé, con NVIDIA, con casi cualquier plataforma de streaming en la nube o de juego. Os va a funcionar. Para mí, esto es un 10, ¿vale? Para otro, a lo mejor no es lo que esté buscando porque puede jugar siempre que quiera en su casa y tiene todas las consolas y todo lo que quiera, pero para mí esto es una absoluta maravilla. También está el Recer Kishi, que es más o menos la competencia de este, que además también funciona en iPhone. Este solamente funciona en Android y los que sean tipo C, recordadlo, ¿vale? Si no tenéis un móvil con puerto de carga tipo C, no os va a funcionar, ¿vale? Por lo demás, yo es que no puedo ponerle menos de un 10. Estoy muy contento. Os dejo un enlace, como he dicho, a Banggood, ahí abajo. Está rondando los 50 euros y en menos de una semanita lo tenéis. También está en Amazon, por ejemplo, pero me parece que está a 80 euros y... Eso sí, lo recibí en un día, ¿vale? Para mí es uno de los regalos estrella de la Navidad, aunque lleva ya unos meses entre nosotros. Yo es que no lo conocía antes. Y... Fabuloso, ¿vale? Estoy súper contento. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Espero que con otro review así de guapo, que va a ser difícil. Y me quedo aquí jugando un ratito de Mossos. Hasta luego.